Estamos en muy buena compañía. Con nosotros está José Irujo. Hola, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de la mamá. Mamá está más chiquita. ¿De qué trata este musical? Bueno, Mamá está más chiquita es un musical argentino. Se estrenó en el 2017 y ganó un concurso de la Vinal de Buenos Aires. Es un musical que habla sobre la inclusión, la resiliencia, la solidaridad, la empatía. Y todo sucede en el núcleo familiar. Es una madre que pronto le va a llegar una noticia de que sus pretensiones de cuidar ese nido familiar se verán afectadas. Y tarde o temprano va a desaparecer. Entonces, toda la obra no la manejamos como una familia. Ah, no, tú llegaste a una casa y, bueno, te brindamos cafecito. No, no, no. Es una familia que trabaja a través del juego. Cada familia tiene sus maneras de comunicarse y de dar unas noticias. O sea, algunos la dan peleando, otros la dan súper contentos. En esta familia es jugando. Entonces, la obra completa es jugando, jugando, jugando. Porque Diego, que es el hijo mayor, es un niño especial. Pero es especial. Simplemente, sin ningún tipo de trastorno. Es especial. Y es un niño que trabaja mediante el juego. Entonces, es una dinámica familiar muy peculiar. Porque quienes llegan de visita, obviamente, no la comprenden mucho. Claro. Pero hay que adaptarnos. Claro. Y de eso habla la obra. De la adaptación y de atravesar todas las adversidades a pesar de cualquier cosa. Mira, qué bueno que tú mencionas este tema de que es algo que ya se presentó en Argentina. Sí. Y bueno, me asalta la duda de si fue una adaptación lo que se hizo cuando lo traes aquí a República Dominicana. ¿Cómo has hecho para que se entienda ese lenguaje? ¿Cómo se ha adaptado? Claro. Bueno, nosotros conseguimos los derechos el año pasado. Estamos trabajando desde abril del 2020. Y hicimos una adaptación a lo dominicano sin caer en lo que sería el tigeraje. El dominicanismo. No, para nada. Es una obra que está... Pero es español neutro. Español neutro y las personas lo van a entender. Hay muchas referencias porque ustedes saben que el hogar dominicano es muy peculiar. Bastante. Y tiene muchas cosas en la comida. No es lo mismo que se come aquí en Argentina. Exacto, exacto. Y bueno, pues nos situamos obviamente en República Dominicana para que las personas sí la comprendan. Pero no nos fuimos por ese... por el dominicanismo per se. Hicimos una adaptación y bueno, también se adaptaron las canciones porque ustedes saben que el bozos aquí no se utiliza. Y bueno, pues hemos trabajado en eso. Pero sí el dominicano lo va a entender. ¿Cuántos días va a estar en función? Bueno. ¿Van a estar más chiquita? Estrenamos en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo, el 10 de febrero. Va a estar todo un fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y para las funciones escolares vamos a estar del 7 al 9 en la Sala Ravelo. De febrero 2022. De febrero 2022. Así es. Ah, pero tú le estás dando promo con bastante tiempo. ¡Claro! Porque yo quiero que todo el mundo vaya para allá. ¡Claro! Todos nosotros vamos a ir a ver. ¡Ay, qué bueno! A mí me encanta el teatro y principalmente me gusta ver adaptaciones porque yo chismosa al fin. Quiero saber si es verdad que es posible. Tú aterrizar, una cosa así bien elegantica, cuando una mujer le dice a su hijo, ¡Mira, muchacho, el coño! No, pero él ya te explicó que se adaptó, pero no. No. No es su totalidad. No, no, no. No es su totalidad. No la llevaron al tingo o a parte de atrás. ¡No! No, 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 no. Porque esa es la idea. O sea, se puede trabajar con el dominicano sin caer en ese estereotipo, digamos. Pero sí, obviamente, incluyendo cosas de nuestra cultura, porque es necesario. Pero lo que pasa es que nuestra cultura no necesariamente son esas palabras descompuestas que vivimos diciendo constantemente. Lo que pasa es que hemos hecho uso en demasía de ellas y lamentablemente son muchas las ocasiones que vemos que entendemos que para que algo conecte o para que algo pegue, tú tienes que decir una palabra descompuesta y eso no es real. Para nada. Y bueno, por ahí la hemos adaptado y yo sé que el público la va a disfrutar mucho, va a empatizar. Claro está, porque es una familia, una madre soltera. Y bueno. ¿Esas funciones en qué horarios están? 8.30 de la noche todas, del 10 al 13 de febrero de 2022. ¿Y desde cuándo pueden comprar las boletas y por dónde rondarán los precios? Bueno, las boletas salen a la venta a partir del 10 de enero en Ticket Express y rondará un único precio de $1,100 pesos. Ah, excelente. Muy, muy, muy cómodo para que todos, para que toda la familia pueda disfrutar de Mamá está más chiquitora. Así es. ¿Tienes alguna otra obra en carpeta? ¿Algo más de lo que quieras ir trabajando en lo adelante? Bueno, sí, vamos a ir trabajando ya para quizás diciembre del próximo año. Estamos, me gustaría realizar algo tipo fábrica de santa para los más chiquitines, chiquitines, porque esta obra, quiero destacar, que es para mayores de 16 años. Ok. Para, por algunos temas que se tocan, entonces, sí, recomendamos para mayores de 16. Y bueno, para Navidad, quizás del próximo año, venimos con algo para los chiquitines. Y hablando un poco más de ti, cuéntanos sobre tu trabajo en obras teatrales, cómo ha sido todo este trayecto, quiénes han sido tu inspiración en este mundo. Claro, bueno, yo comencé a los cuatro años en una academia colombiana que se llamaba Arts and Fund, ya no está en el país. Ok. Y luego, a la edad de 8, pasé a Teatro Alternativo bajo la tutela de Lorena Oliva, que es una actriz y directora argentina. Ella tiene ya 18 años aquí en el país y yo tengo 10 con ella. Ahora mismo trabajo junto a ella y, bueno, he participado también en proyectos como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, Teatro Absurdo. También he participado en Ballets, de Alina Abreu, Hotel Coppel y en cine. Y, bueno, he trabajado de todo un poco y actualmente imparto clases de danza y de teatro. Muy bien. En algunos colegios. ¿Dónde impartes clases? En el colegio CEMEP imparto clases de danza y en Teatro Alternativo imparto también teatro, danza y la asistencia teatral de los proyectos que se presenten. Muy bien. Yo sé que no tiene mucho que ver directamente con mamá, está más chiquita, pero ¿dónde te preparaste para tu poder en el día de hoy ser director, productor, dar clases? Él decía que estudió en una escuela colombiana que estuvo aquí y ya se fue. Sí, sí, sí. No, bueno, la parte teatral fue en Teatro Alternativo, única y exclusiva. Exclusivamente. En pandemia sí tomé talleres con directores argentinos de manera virtual, porque ustedes saben cómo está la situación en Argentina. Y por ahí también me formé, pero puntualmente siempre ha sido con Lorena Oliva. Ella siempre fue mi mentora, siempre ha sido y creo que siempre será mi mentora en el área del teatro. Ahora, la producción fue como dirán aquí, bandeármela, porque fue durante pandemia y fue a través como de un impulso. Yo vi unas historias del musical de los actores de Argentina y me parece interesante. Busqué cuatro canciones, que eran las únicas que estaban en YouTube y dije, no, por eso yo lo tengo que hacer. E impulsivamente mandé un correo a los autores y bueno, a partir de ahí ya yo duré un mes en ese proceso de los derechos, pero fue puro impulso. O sea, fue como quiero hacerlo y yo siempre decía, no, yo no tengo que esperar tener 30 años, 40, 50, 60. Si yo tengo las ganas de hacerlo ahora, siento que puedo hacerlo y simplemente bandeármela y yo si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Mire, ya estamos a corto de tiempo y antes de finalizar, sí me gustaría que tú nos repitas cuáles van a ser los días de presentación, dónde se va a presentar y dónde podemos conseguir las boletas. Claro, bueno, desde el 10 de febrero al 13 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8.30 p.m. y las boletas van a estar a partir del 10 de enero por Ticker Express. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí y mucho éxito en esta ponencia. Gracias a ustedes. Tienes que volver. Ay, no, yo vuelvo el próximo año. Tienes que volver, claro que sí, cuando ya estemos más cerca de la febrera. Claro. Para refrescar la memoria. Nunca está de más, nunca está de más refrescar la memoria. Gracias. Gracias.